Sobre todo hay una oportunidad para que esas multas que les impusieron puedan ser un poquito más baratas. Estamos con el señor Wilfredo Calderón, gerente de servicios del SAT de Lima, para que nos pueda dar los detalles al respecto, porque los descuentos son bastante grandes. Gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Buenos Días Perú. ¿De cuánto estamos hablando y en qué condiciones, qué tipo de infracciones van a poder recibir estos descuentos? Muy buenos días. Gracias por permitirle al SAT comunicarnos con nuestros ciudadanos e informarle respecto a los descuentos que tiene sobre el pago de sus papeletas. En esta oportunidad lo que tiene que tener en cuenta el ciudadano es que siempre va a disponer, desde que le imponen una infracción de cinco días hábiles para pagar con un 83% de descuento. Que lo tenga bien claro y de ser necesario y quiera pagarla, recuerde que también dispone de un aplicativo directo en nuestra página web para poder registrar su papeleta y pagarla. Pero si llegara a pasar los cinco días hábiles, a partir del sexto día y hasta notificada la cobranza, siempre va a disponer de un descuento del 67%. Y es en ese sentido en la cual estamos incidiendo con los ciudadanos que no han cumplido dentro de los cinco primeros días y que pueden pagar con un 67% de descuento. Y en este mes de octubre estamos justamente en esa campaña para que todos nuestros ciudadanos puedan cumplir con el pago de esa deuda. Vamos por parte del señor Calderón para poder entender. Me ponen una papeleta ahora y yo tengo cinco días y dentro de esos cinco días, ¿de cuánto es mi descuento? Del 83%. Del 83%. A partir del sexto día. ¿Y por cuánto tiempo el descuento es del 63%? De 67% va a partir del sexto día hasta notificada la cobranza. Ajá. Que podría ser un tiempo aproximado de tres semanas a cuatro semanas regularmente. Y yo tengo que estar atenta también a la aplicación del SAT porque hay casos en donde, por ejemplo, la gente sabe que le han puesto una multa y no aparece en el sistema y la quiere pagar, pero no tiene cómo. Efectivamente. Efectivamente. Para ello hemos facilitado, como siempre al ciudadano, de un aplicativo para que pueda registrar en el mismo momento. Es decir, si a mí ahorita me ponen una papeleta, yo también ya en este mismo momento puedo registrar aquí en Pagos en Línea la opción de registra tu papeleta y en el día también te puedo pagarla y aprovechar el descuento y olvidarme también de que tengo una deuda pendiente con la sociedad, ¿no? Señor Wilfredo, ¿qué infracciones no tienen descuento? ¿Qué tipo de papeleta no tiene? Las infracciones muy graves no tienen descuento. Por ejemplo, las infracciones a la velocidad, exceso de velocidad, por ejemplo, estado de ebridad, ¿no? Las más reconocidas o conocidas. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que disponemos de... Y esta es la campaña del sexto día, a partir del cual puede obtener el descuento del 67%. También, igualmente... ¿Estas están dentro? Todo lo que no sea infracciones muy graves están dentro del descuento del 67%. ¿No? Si tuviera una papeleta y no se entera, por ejemplo, prestamos el vehículo a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros hermanos, y queremos enterarnos si tuvieran una papeleta, lo que tenemos que hacer es inscribirnos, por ejemplo, al sistema Pitazo. Aquí, igualmente, en nuestra plataforma, en nuestra página web, se inscriben a la plataforma Pitazo en plataformas virtuales y también les va a llegar una alerta de tener una infracción y que llegara a nuestro sistema y le va a informar. Pueden registrar 50 placas, 100 placas, si tuviera, y siempre les va a informar si es que llegara alguna papeleta. ¿Le va a llegar un correo? Un correo, un mensaje de texto de que tienen una infracción pendiente, ¿no? Y con ello alertarse si es que alguna persona adicional utiliza su vehículo. Recordemos también que tenemos habilitado la oficina de Camacho que acabamos de inaugurar este 16 de octubre, en la cual los invitamos a los ciudadanos. Tenemos una oficina mucho más amplia en la cual ustedes pueden también orientarse. También dispone de ALOSAR 315-2400. Dispone también de informativos que nosotros regularmente efectuamos con los ciudadanos respecto a las infracciones, ¿no? Recordemos también que la policía, a partir del mes de junio de este año, ha comenzado ya a imponer con mayor celeridad y estar en mayores lugares aquí en todo Lima Metropolitana, con lo cual puede haber incidencia de detección mayor, ¿no? A propósito de la policía, señor Calderón, tenemos imágenes en vivo de un operativo en el Callao, nuestro compañero Marcos Matías. Adelante. Estamos en Carmen de la Legua, exactamente en el cruce de la avenida Primero de Mayo, muy cerca del Hospital San José. Aquí están peritos de la División de Investigación de Robo de Vehículos. Aparentemente han encontrado algo que no estaría adecuado. Vamos a tratar de conversar con el conductor a ver qué es lo que le están... ¿Qué es lo que... ¿Tenía un propiedad en el motor nada más? ¿Taría todo en orden, señor? Buenos días. ¿Taría todo en orden? El motor tiene un número de serie que va justamente acondicionado en la tarjeta de propiedad y ahí justamente le están indicando dónde están los números para que puedan corroborar que pues no es un vehículo robado. Aquí, Pamela y Claudia, ¿se acuerdan? Hace dos meses aproximadamente dispararon a un jalador, a una persona que estaba jalando vehículos, que era cobrador. Entonces, eso ha motivado que la policía y el día de hoy la municipalidad esté realizando este operativo. También hay personal de la División de Investigación de Robo de Vehículos que está constatando con la tarjeta de propiedad que el número de serie que está impreso en el motor y en parte de la carrocería sea el correcto, el adecuado, porque muchas veces adulteran este número o simplemente lo regraban y se sospecha que estos son vehículos robados. Eso es lo que estábamos constatando en el primer caso. Ahora, además de ser el operativo correspondiente, se está también tomando un control de identidad de las personas que van a bordo de estos vehículos. Por eso que también está la comisaría del sector presente. A ver, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué le parecen estos operativos, señor? ¿Está de acuerdo? Justamente como les comentaba Pamela, Claudia, aquí hace dos meses hubo un hecho violento. Lo agarraron, le dispararon a un jalador, él incluso se tuvo que tirar al piso, se tuvo que meter debajo de un auto y eso está motivando que en este momento se encuentren las autoridades presentes en el lugar. Bien, Marcos, entonces se está realizando este operativo para verificar si hay vehículos robados, si los conductores están con los documentos en regla, también para verificar la identidad de los ocupantes. Regresamos con usted, señor Calderón, para hablar también de cómo yo puedo descargarme este aplicativo, porque al parecer a través de este aplicativo yo puedo acceder a toda esta información que usted nos ha detallado. Así es. Mire, no es necesidad de descargar el aplicativo, solamente va a ingresar a nuestra página web. Por la misma web. Un aplicativo, exactamente. Es la facilidad que le hemos dado al ciudadano. Queremos recordarle también a todos los ciudadanos y comunicarle que la campaña del 67% de descuento que han podido obtener 10% más de pagos, por lo tanto, 10% más de personas que se han acogido a este beneficio. En ese sentido, solicitamos a los ciudadanos que están escuchando esta noticia a comunicarle a las personas que tuvieran un vehículo o que conduzcan, que tengan una licencia, que averigüen si es que tienen papeletas pendientes y con ello efectuar su pago y aprovechar este descuento. Perfecto. Y es súper rápido, justo verificaba en la web, de manera inmediata, te voto todos los datos. No tengo, ya la pagué, tuve una. Ya la pagué. Muy bien. Gracias, señor Calderón. Sí, ya usted también sabe, ingrese así como Claudia a la web, verifique si tiene una multa y si la tiene, páguela de inmediato para que pueda acogerse a estos descuentos. Bien, señor Calderón, gracias. Esperemos que este sea la oportunidad, ¿no?, de que todos puedan pagar sus papeletas. 8 con 9 de la mañana. Avanza rápido la hora importante, nuestro WhatsApp en pantalla todo el tiempo. 981, ¿verdad?, 349940. El equipo de BDP siempre prestó a escuchar sus denuncias, a recibir sus videos. Nosotros de inmediato llegamos hacia su distrito. Lo importante de hacer públicas las denuncias es, por supuesto, tener las historias completas y la respuesta de sus autoridades. Sobre todo eso, ¿no?, cuántas de estas denuncias que ustedes mismos como televidentes nos han hecho llegar a través de nuestro WhatsApp han podido ser atendidas porque son sus voces las que finalmente han sido escuchadas. 981-349940. Pueden enviar sus fotos, sus videos, que un equipo va a estar presto para acudir. Hablemos ahora a las 8.